Saludos amigos, Dios les bendiga en este hermoso día, que la paz de Jesús muere en sus corazones. Gracias por estar aquí en Panadería Paso a Paso. Muchas gracias por darle a mis videos y por compartirlos. Muchas gracias. Bueno amiguitos, hoy les traigo unas deliciosas galletitas. Vamos a hacer unas galletas de canela o ya sea como se conocen, hojarascas de canela. Vamos a hacer estas deliciosas hojarascas, riquísimas. Vamos entonces al video y al procedimiento. Ok amiguitos, entonces aquí tenemos ya nuestros ingredientes excelentes. Vamos a... Ay, eso me está cayendo bien. Ok, vamos a ponerle aquí. Aquí tenemos una taza de maseca, ok. Esta es la maseca, la verde, la que estamos ocupando, la bolsa de harina de maíz, ok. Esta es maseca, harina de maíz. Podemos ocupar cualquier clase de harina de maíz. Tenemos una taza, o ya sea tenemos 112 gramos, o ya sea 4 onzas. Igual tenemos de azúcar pulverizada, o ya sea azúcar talco, o ya sea azúcar glas. Tenemos una taza, ya sea 4 onzas, o sea 112 gramos. Igualito tenemos de manteca. Manteca tenemos 112 gramos, o ya sea 4 onzas. Tenemos una yema de huevo, vainilla al gusto, y tenemos aquí, le vamos a poner unos 3 gramos, 3 de 3 a 4 gramos de polvo de hornear. Ok, es este. Vamos a ponerse ahí en la maseca. Vamos entonces aquí a abrir. Vamos a ver como nos queda de líquido, y de todo. A ver que si no necesita más. Vamos a hacer primero aquí, lo que es este, la yema y la vainilla. Y la manteca. Vamos a cremar bien, que quede bien cremadito. Y ya de ahí le vamos a incorporar lo que es la maseca. Ya saben que puede ser maseca, o puede ser de cualquier herina de maíz que tengan. Como por lo menos allá en Venezuela, una que ellos usan para hacer sus arepas, también les queda excelente para esa. Ok. Bueno. Vamos a hacer estas deliciosas ojarascas. Así. Y aquí le falta algo especial, que es lo que... Ya se le estaba olvidando al bequitro. Le vamos a poner aquí más o menos unos... Una cucharita así, de canela molida. Ok. Porque ya se me estaba chispoteando. Ah, pues ya saben ustedes. Este señor todo se le olvida. Ay, ay, ay. No, hombre. No les digo. Bueno. Lo importante es que nos recordamos. Ok. ¿Cómo le íbamos a llamar, va? Ojarascas sin canela. Ay, ay, ay. Bueno. Entonces vamos a cremar bien, bien. Aquí. Ahora sí ya no nos falta nada. No más las ganas de hacerlas. Ok. Porque como la manteca está un poquito... Durita. Entonces hay que tallarla bien, miren. Para que no nos vayan a quedar, este... Esos grumitos... De la manteca. Porque si no se nos... Se nos ven feo en las galletitas. Ok. Bueno. Vamos a incorporar aquí la... La manteca. Y ahí este vamos a ver. Si no... Si no requiere más. Así. Otros me preguntarán. ¿Y se puede hacer con el azúcar normal? Claro que sí. No más que quedan diferentes... Quedan diferentes las... Las masas porque estas son... Esta queda más finita. Por la... Por lo que es este... La azúcar pulverizada. Así, mira. Ahí va quedando. Y la yemita es para... Que no nos... No se nos extienda. Se no. Ok. Para eso es la yema. Si no le ponemos la yema. Se extiende mucho. Y así tienen paciencia para... Para irla... Amasando. Hay... Algunos... Amiguitos que... Dicen que les enseñe a... Amasarlo en la mixteadora. Porque pues... Hay unos que... Están enfermitos de sus manos y... O de su espalda. Entonces no pueden amasar así a manos. Tienen su máquina. Y sí, claro. Vamos a hacer esa. Esta... Esta por lo menos... Esta es una... Una masa muy... Muy fácil de hacerla. Muy... Muy sencilla. No necesitan mucho esfuerzo. Entonces esta si la pueden hacer así a mano. Pero vamos a empezar a hacer este... Algunas que otras... Eh... Recetas. Así... Con la maquinita. Con la maquina. 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 También voy a comprar una... Una de mano. Porque... A veces yo también... Lo agarro todo parejo con la... Con la maquina esta. Y si necesito tener la otra de mano. Que por pura desidia no la he comprado. Bueno. Entonces ya tenemos ahí. Y... También quedó... Con estas cantidades. No le vayan a... A poner ni a quitar. Y les queda... Y les queda... Excelente. Para hacer sus... Sus... Hojarascas. Y... Pueden hacer así. Bien. Vamos a dividirlo en tres partes. Así. 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 Ok. Entonces vamos a ir extendiéndolas. Así los tres rollitos. Lo apretas acá así. Bien apretadito. ¿Por qué? Como... Está bien porosito. Entonces... Se hace... Se hace como un... Como un huequito en medio. Se hace como que si se abriera. Ok. Entonces acá. Vamos poniéndole acá. Y acá le das otra talladita a la otra. Ok. Así mira. Y así ya tienen... Las tres. Esta como que si no me convence. Esta. Entonces lo que hago es... Es hacerla. Y la vuelvo a estirar. Así. De modo que queden... Las tres del mismo huelo. Así. Y como si esta tampoco no me gusta. La vuelvo a deshacer. Y así verdad. Nos vamos a pasar toda la receta. De que esta no me gusta. Que esta sí. Que... No. Pues ya saben ustedes. Hay que tener el sentido del humor. Bueno. Entonces una vez. Están ahí. Ya así. Fácil. Lo agarran ustedes. Con la cucharolita. Y pueden agarrar este... Un cuchillo. Algo así. Que quede parejito. Y le cortan acá. Así miren. Van haciendo ustedes los cortes. Al tamaño. Que ustedes quieren que salgan sus... Hojarascas. Así miren. Así. Y así. Y aquí. Pueden levantarlo así. Y lo van acomodando así. De esta manera. Así. O. Como tal. Está pegadito. Lo despegan. Y ya. Ok. Así. Así. O pueden poner azúcar aquí. Y de también de esa manera. Pueden este. Ahora sí que. Que no se les pegue abajo. Así. Ahí está. Y lo van levantando. Para acomodarlo. Así miren. Y salen bastantes. Salen bastantes galletitas. Ay. Ay. Ahí está. Entonces miren. Así. Así nos quedan. Probar las galletitas. Pues es aquí. Las distribuimos bien. Ok. Algunas se pegarán. Algunas no. Porque no se abren mucho. Ok. Y miren. Son bastantes. Galletitas de hojarasca. Y aquí cuando salgan. Podemos. Espolvolearlas con azúcar. Ya sea con canela. O sin canela. Ok. Entonces vamos al horno. A 350 grados Fahrenheit. O ya sea 180 grados centígrados. Por unos. A 20. A 25 minutos. Y luego la sacamos. Y van a ver ustedes. Que deliciosas galletitas. Con solo. La cantidad que hicimos. Esto. Aquí podemos. Venderlas por unidad. Cada galletita de estas. Aquí en Estados Unidos. Vale como 25 centavos. Eso es lo que cuesta. Cada galletita. Podemos hacer unas cajitas. También. Platitos que hay de plástico. Y. Las envolvemos con su plástico. Y también así las podemos vender. Hay muchas formas de hacerlas. También igual. En México. En bolsitas. Si no tienes ninguna. Charola. Porque es más barata. Una bolsita. Pues la agarras. Con. Con bolsita. Y le pones como. Encaje de colores. Ya sea. Hora que viene. La independencia. Le pones. Un blanco. Un rojo. Un verde. Y así amarras las bolsitas. Ok. Sale pues. Ok amiguitos. Acá están. Miren. Que riquísimas. Salieron. Miren. Buenísimas. Pues aquí lo que hacemos es. Azucararlas. Así. De esta manera. Alright. Very good. Como les dije. Al principio del video. Si gustan. Le pueden poner con canela. O sin canela. Como ya del pan. Ya tienen su canela. Entonces ya solo les ponemos así. Para que no queden muy oscuras. Ok. Y así ya. Ya les quedan ahí. Miren. Y así. Ok, ahí está, miren, miren, bien porositas, miren, una delicia, mmm, bebe, bebe, ahí están nuestras hojarascas, yo les decía, en unos platitos así, pero que sean desechables, acomodan ustedes, así, lo acomodan así, y así, y se empapela, con el papel de plástico, y ya les queda sus platitos, y los pueden sacar a vender, o ya sea en bolsita, ok, bueno, muchas gracias amiguitos, ok amiguitos, miren, ahí están las hojarascas, hombre, bárbaros, salieron súper deliciosísimas, mmm, que deshacen en la boca, mmm, bárbaro, bueno amiguitos, muchas gracias, Dios les bendiga, gracias por dejar su like, y por compartir sus videos, muchas gracias, hasta la próxima, bendiciones, gracias.